La pandemia de los desaparecidos en México. En el país cada día aumenta la cifra de desaparecidos. En un año se registró un crecimiento de 171% en el número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas, al pasar de 12.348 casos en 2021 a 33.478 en 2022. De acuerdo a datos del Inegi, el año pasado solo se logró localizar a 11.4% de las personas desaparecidas. Es urgente que México cree una política nacional para erradicar las desapariciones y evitar el dolor a miles de familias mexicanas. Soy Cintia López, yo Influyo.